hola hola mi gente amigos de mi canal humorista álvarez fernández un día más en un nuevo recorrido por calle barrio de caibarín mi pueblo que se encuentra en la costa centro norte de cuba en la provincia de vía clara hoy que es jueves 17 de octubre del 2024 el día que más ha llovido en toda esta temporada y eso es lo que le quiero compartir las calles las carreteras llenas de agua así que como siempre digo al comienzo de todo mi vídeo acompáñenme y vamos para allá mi gente es mucho lo que haya oído hoy jueves 17 de octubre del 2024 estoy acá en la carretera caibarín remedio frente a la tenería ya sí Gracias. 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 Bueno, mi gente, por acá estoy por el portal de la bodega del Reparto Aeropuerto, para poner este día de lluvia desde diferentes lugares de Caibarín. Bueno, ahora me encuentro por acá por la circunvalación de Caibarín, en el punto que está la carretera que une los dos repartos de edificios Mantroy 1 y Mantroy 2. Gracias. 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 Caibarín Remedio. Gracias. 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 Guárdalo. Y bueno. Si mi gente. Así me voy despidiendo. Siempre. Esperando que den like. Que compartan. Que comenten. Y que se suscriban al canal. Y como les digo. Al final de todos mis videos. Que ya ustedes lo saben. Nos vemos pronto. Prontísimo. Prontísimo. L 인なので la percepción de women. No olviden de hacerlo. No olviden de ese libro. Yom de es. Buenas noches. Y como le浮en. Chao. 1, 2012.